Hola, ¿cómo están? Espero que estés disfrutando de Yuri y las Matemáticas. Este es un programa que estamos haciendo con mucho cariño para ustedes. Ahora sí, los dejo para que sigan disfrutando y cuéntenos en los comentarios qué les parece el programa. El círculo es una figura geométrica delimitada por una circunferencia. Recordemos que la circunferencia es la línea curva que forma el límite de la figura. Y el círculo es el área que la contiene. El círculo tiene diferentes partes. Tenemos la circunferencia, el centro, el radio y el diámetro. Pero, así como el círculo, la circunferencia también tiene diferentes elementos. Una vez que ya encontramos el centro, el diámetro y el radio, también podemos encontrar la cuerda. La cuerda es el segmento que une dos puntos de la circunferencia. No necesita partir del centro. También tenemos el arco. Este arco forma la cuerda. Es decir, cuando la cuerda va de un punto a otro en una circunferencia, forma arcos que se delimitan por los puntos de las cuerdas. Por último, tenemos la semicircunferencia. ¿A qué crees que se refiere este elemento? ¿A la mitad de una circunferencia? ¡Exacto! Cuando marcamos el diámetro de la circunferencia, se forma también un arco. Este arco, al contrario del arco formado por las cuerdas, representa la mitad de la circunferencia, ya que el diámetro divide al círculo por la mitad. Como podemos observar, esta semicircunferencia es una figura circular. Y como ella, hay muchas figuras más. ¡Hola! Sé que las matemáticas pueden ser un poco confusas. Pero créeme, también pueden llegar a ser muy divertidas. Acá puedes dar clic y ver otro capítulo de Yuri y las matemáticas. ¡Gracias!